No me imagino cómo sería, cómo hubiese sido lo mío sin tener Kuru Paití. Nosotros tenemos que ser caballeros siempre, porque si no, no podemos ser Kuru Paití. Somos fanas de Kuru Paití, el mejor de los entidades. Yo creo que es un club de amigos. Lo único que tenemos es el rugby y encontrarnos con amigos. Yo Kuru Paití lo asocio con mis amigos. Algunos más estudiosos, otros menos, otros más exitosos, otros menos, pero toda buena gente. La verdad que Kuru Paití me dio mucho a nivel social, a nivel alegrías. Kuru Paití me ha dado muchas satisfacciones. Nosotros el principio fundamental que tenemos es estar rodeados de amigos y practicar el deporte que hemos elegido. Kuru Paití es el respeto por el espíritu del juego. Kuru Paití es el rugby. Me siento confundido con Kuru Paití, como si fuéramos una sola cosa. No consigo, para mí, la vida sin Kuru Paití. Y Kuru Paití es una parte muy, muy importante de mi vida. Tuvimos la suerte de usar la misma camiseta, de entender el rugby de la misma forma, y eso creo que fue lo más lindo que nos pudo pasar a todos. Kuru Paití, como si fuera mi mujer, yo por suerte todavía tengo a mi mujer, y no quiero compararla, pero las quiero igual. Cuando se entere de esto, me va a dar un tirón de oreja.